pues buenos días a todos amigos de de orles fishing otra aventura de pesca con mi compañero santana otra vez en kayak estamos aquí en la zona de chilem de casa rosa encontramos este lugarcito con iluminación y todo para bajar los kayaks nos vamos a meter a remar un rato de aquí a casa rosa esa zona que llega hasta los soldados o como mil metros central está listo y se puso su bloqueador bueno quemarse no quedar más negro yo también estamos listos ya va a amanecer que están esos kayaks ya saben no se ve muy bien el perla negra y kayak rojo alias carnage de santana el amanecer muy bonito vamos a darles en pendientes dejen su comentario dejen su like vamos a ver que sale un mérito también bonito ahora vamos a ver qué es para que nos den tuja que es algo chiquitito, un zapaterito, una cojinudita o algo robadito vamos a ver por donde viene, a ver, a ver vamos y jala, oh y jala y jala, esta peleando con fuerza, tiene fuerza, tiene su fuerza no esta tan chico, no estoy anclado ah, pero no lo veo, no lo veo jurelito cojinuda, todavía, la cojinuda peleadora voy a asegurarla la cojinudita peleadora no podían fallar entra ella, la cojinudita acá, ya se va, vamos a sentar acá ahí se va, vamos, una, dos y tres santi santana wow vamos a ver que es vamos a ver que es 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 Yo creo que escogí nuda, así sin verlo, porque no he tratado de asaltar, pues no podría ser Maccabee, pues un jurel, no sé, pero si le saco bastante líneas a mi ultralight. No lo veo, está fuerte, está fuerte, ya me dio trabajo, es jurel, que es eso, cojinuda más grande que es, vamos a ver por donde viene una caja, bajo el kayak, ay que es eso, vamos a ver, que es eso. ¡Vámonos! trabajo con ultralight, buen pampano buen pampano viene enganchadito vamos a devolverlo, buen pampanillo vamos a devolverlo va aca pescando ya se va se queda aca abajo mirar el kayak solito la defendera tu puedes tu porfa eso es bueno pues ya vieron otro día de pesca la verdad es que hoy no nos fue bien no fue un día ideal estamos atribuyendo a que no hubo mucha corriente esta es la tabla de marea esta fofa muy fofa y eso fue lo que considero que hizo que haya muy poco pique sin embargo ahí salieron 2 o 3 capturas pues es un videito corto como ven lo están viendo entre semana ya saben que subo miércoles, domingo dependiendo que haya, que haya grabado que material haya si no hay pues no subo ni modo el marea esta ideal y mejorable para kayak sin embargo no hubo mucho mucho pique ya saben si les gustan los videos suscríbanse dejen su like comenten estén pendientes y que sigan las buenas costas